¡Suscríbete al canal! Un poco de tequila ¿Será, señoras? Acá no tienen tequila Es que estoy buscando una bruja, ándele ¿Una bruja? Sí, para que me quite los males ¿Pero qué males tienes tú? Es imposible Yo voy en aquella dirección, güey Bueno, pues igual puedo hacer una excepción Te puedo llevar Pues mira, no fue tan difícil como pensaba Pues nomás sube Ándele, vámonos Sube nomás ¿Y usted cómo se llama? Pues yo me llamo Juan Pedro Encantada Juan Pedro ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Marisol Pero quédame, por favor Vamos ¡Gracias!